Pues en estos momentos la incertidumbre, ¿verdad? Es la palabra que describe la situación en Colombia después que la mayoría de los colombianos decidieran no estar de acuerdo con el proceso de paz, con el acuerdo de paz entre la guerrilla de la paz y el gobierno. Por el otro lado es certidumbre, ¿no? Porque con muchísima certidumbre le enviaron un mensaje a la guerrilla, al gobierno de Juan Manuel Santos y a la dictadura de La Habana. Con nosotros se encuentra Luis Alfonso Fernández. Y así es, contra todos los pronósticos reflejados en las encuestas en las últimas semanas, él no obtuvo la victoria, como ya lo saben. Y muchos colombianos han dicho que una cosa es la paz, pero otra es la impunidad. La paz es ilusionante, los textos de La Habana decepcionantes. Los colombianos movieron la balanza con Álvaro Uribe a la cabeza, contabilizando casi seis millones y medio de votos que congelaron el pacto sellado recientemente en Cartagena, entre Santos y las FARC, con el respaldo de Cuba. Queremos contribuir a un acuerdo nacional, que nos escuchen las razones. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores. El gobierno reconoció la derrota y este lunes se reunió con los partidos políticos para explorar el nuevo camino que tienen por delante, aunque a este encuentro no asistió Álvaro Uribe. El mismo Santos afirmó que hay puntos de honor que no cambiarán, pero está en la obligación de buscar una nueva estrategia. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca. Desde La Habana y fumando habanos, los líderes de las FARC lamentaron la derrota, pero afirmaron que están dispuestos a sentarse con Uribe si es necesario para alcanzar un pacto político. Sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Muchos se preguntan qué pasará con el acuerdo de paz. Lo primero, explican los expertos, es que ya no tiene validez, por lo que se interrumpe el proceso de desmovilización y entrega de armas de los guerrilleros. Los acuerdos en este momento no tienen ninguna vigencia, porque el presidente ofreció que se refrendaban y la Corte Suprema dijo que eran vinculantes solamente para el presidente. Los resultados del previsito también mostraron la división de los colombianos, esto por el estrecho margen entre ambas opciones. Además, hubo una enorme abstención que superó 60%, lo que se traduce en más de 21 millones de colombianos que no participaron. Y así quedó el mapa de Colombia con 13 departamentos a favor del no. Todos hemos sido víctimas de las FARC y es el llamado al gobierno a renegociar los acuerdos, a no entregarle el país a las FARC. Por su parte, Estados Unidos felicitó al gobierno de Santos por el proceso democrático de este domingo, pero reconoció que se tomarán decisiones difíciles en los próximos días sin dar mayores detalles. Y según los analistas, a partir de ahora el gobierno de Santos debe necesariamente replantear el acuerdo con la guerrilla y evitar darle nuevas concesiones. Hay que ver cómo reaccionarán en todo caso las FARC. Tenemos más información. Gracias. Gracias.